El mundo en la nuestra mano. Las lenguas están en el corazón de intercultural y social interacción. Nos preocupamos por el intercambio y la intercambio del conocimiento. Nos cultivamos el tierra fértil de nuestras origines y las recursos de nuestro territorio. Mejorando junto, día tras día, las técnicas lingüísticas y las modalidades de aprendizaje. La power va a tragar el suelo en la matizia y el imtiad de la libertad de Moscú. La idea es que la gente no está en la lengua. Gracias por su suelo. Yo he elegido la lengua y voy. Gracias por ver el video.